Pasa, por favor. Bienvenidos a Mitos y Realidades en la Odontología. Aquí en Sale el Sol nos mandan muchísimas preguntas muy interesantes. Vamos a ver algunas. ¿Doctor, es mito o realidad que cuando a un niño se le cae un diente y se lo traga sin darse cuenta, se puede enfermar? La boca está encerrada en un ámbito con cierta temperatura, con saliva, con un número determinado de bacterias y está en comunicación a través del esófago y tracto gastrointestinal con el resto del cuerpo. Tenemos casos en los que muchos pacientes se han tragado restauraciones completas, una corona o hasta una prótesis. En la mayoría de los casos todo sale bien, así es que no se preocupe, no va a pasar absolutamente nada. Otro mito o realidad. Mi hijo tiene un diente que lleva mucho tiempo flojo. ¿Es mejor sacarlo para que el nuevo diente pueda salir sin problema? Efectivamente, tiene usted razón. Bajo la supervisión de su odontólogo nuevamente, deberá de decidir si es bueno sacarlo o esperarnos. Cuando ya lleva mucho tiempo flojo, muchas veces está encarnado en la encía y desafortunadamente esa fibrosis que existe en esa zona no permite que se vaya ese diente. Así es que sí, habremos de ayudar probablemente con un poco de anestesia y eso lo tiene que decidir su odontólogo. Dice aquí, la mayor parte de la gente necesita usar algún tipo de aparato para tener una buena mordida y sí la mayoría va a tener la necesidad de ocupar algún tipo de aparato. Cuando eres niño, es mil veces más fácil ocupar algún aparato ortopédico que nos va a ayudar a ampliar las arcadas, ya que los dientes temporales son muy pequeños y los dientes permanentes vienen con unos grandes tamaños. Mientras más grandes, mejor, pero también necesitamos el espacio para ellos. Así es que sí, va a ser necesario utilizar algún tipo de aparato y muy probablemente, en la mayoría de los casos, utilizar después ortodoncia para poder alinear los dientes de manera adecuada. Es porque queremos lograr una alineación armoniosa para que todos los dientes puedan masticar y generar un mejor bolo alimenticio. Este mito me encanta. ¿Mito o realidad se debe de utilizar el hilo dental y debe de ser con cera? Bueno, ok. Número uno, el hilo dental es el hilo de la vida. El hilo dental nos puede salvar de un problema cardíaco, de un infarto cerebral y la afectación a otros órganos. Nos va a ayudar a limpiar y a eliminar restos de alimentos que han quedado entre una muelita y otra. Entonces, va a ser tan importante la utilización del hilo dental, con cera o sin cera, si realmente todos lo utilizáramos, estaríamos del otro lado. Hay una gran cantidad de enfermedad periodontal en nuestro país. Amigos, pues muchísimas gracias por haber estado aquí una vez más en Mitos y Realidades en la Odontología, aquí en Sale el Sol. Yo soy Juan Álvarez y nos vemos próximamente. Recuerden sonreír y queremos verlos sonreír sanamente. Gracias por ver el video.